¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? ¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo video en el canal Les cuento Hoy es domingo 14 de noviembre Tenemos el 15 de una de mis mejores amigas De Pipi Goñi Te conocen muchos en el canal y en Instagram Porque está siempre presente En fin, todos amamos a Pipi Y es, o sea, ya tuvimos un 15 Pero vamos a decir que es nuestro primer 15 Bueno mamita, haces lo que se te cante, son muy volteras Uy, qué idiota Acabo de hacerme esto en los ojos Para probar cómo mierda voy a ir amaquillada ¿Y qué hace la idiota? Se pasa la mano por todo el ojo como si se lo quisiera sacar Les cuento Ahora son las 2 de la tarde En un rato van a venir mis amigos Nos vamos a preparar acá Y vamos a ir todos juntos a la fiesta Les voy a grabar la fiesta y lo bien que la pasamos Soy la peor Estamos acá, ahí está Kevin Teniendo la planchita Ahí está Lizzie Gab y Juli No grabé la preparación, pero miren Eh, qué paja ¿Por qué? ¿Por qué me mojado o no? Ah, ¿por qué? Sí, porque te lo quemás todo Porque ya no sé el video Muy bien, estamos viendo Después Llegamos al salón ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para tocar la binceañera? No, bueno, qué mujer, Victoria Y el rato Y el pincho al lado Y el rato Está muy lindo el salón Bifi, si estás viendo esto Llegamos media hora antes ¿Entendés lo que es eso? Ya se están metiendo Ya se están metiendo Ay, qué lindo Cuidado Cuidado, no puede venir otro No, 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 no Ah, se saca Ah, pensé que no se salía Qué mujer era un vestida tan hermosa Ah, bueno La rompe, eh Estamos filmando ¿Vos querés filmar? Sí, yo le quiero poner algo hermoso Hola, ¿qué? Dije Ya se están metiendo Que las vamos, ¿qué? Uff ¡Nos vemos! ¡Fa! 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 Casi lloro en la entrada Bueno ahora no se que vamos a hacer ¿Bailamos el vals? ¿O comemos? No se ¿Ya le estás entrando? Te estoy esperando Hola Bueno, me clavé Cuatro sanguchitos De cerdo, fueron cuatro Y patitas de pollo Bueno, ché, ponete pa' arriba Hola, blog Esta es la que se viene Divina, girate Potrísima Allá, aquel hombre De corbata azul al adelante Del ventilador, es Mati A principios del año, tuvo un 15 También acá, tuve que obligar a Matías A bailar, porque el flaco bailaba cinco minutos Y se ponía media hora delante Del ventilador, así Y se está repitiendo la historia Estábamos sentados, le digo, cuánto a que Mati En cinco minutos lo tenés en el ventilador Giro la cabeza, estaba en el ventilador Claramente ¡Yay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!